hola qué tal amigas y amigos soy mister andrew y les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy les hablo de vanessa de la torre quien bueno como sabemos se alejó de blue radio y aquí les traigo exactamente los motivos que la llevaron a esto para continuar no olviden dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llega un mensaje totalmente gratis cuando suban nuevo contenido y es que esta presentadora empezó a tener un leve sabor a metal en la boca dolor de oídos entre otros síntomas dice que empezó a ir a su eps también pidió que la atendieran pero que fue pésima la atención se conoció después que daba positivo a lo que vivimos en la actualidad y decidió contar su experiencia dijo que el día 1 al 3 tuvo piquiña en los ojos como una alergia también pues tuvo bastante flujo nasal además del dolor de oído derecho entre otros del día 5 al 7 presión en la cabeza falta de concentración cansancio sueño excesivo sin dolor nunca tuvo fiebre ni tos ni dolor de cuerpo ni garganta dice que es muy fuerte y empezó un tratamiento porque no iba a esperar los efectos nocivos que son silenciosos que esto le ha traído una prueba muy fuerte a control mental y emocional dio bastantes detalles por medio de sus redes sociales afirmó que ama su trabajo que espera volver y simplemente recuperarse muy bien de todo esto entonces los motivos es que dio positivo y se está recuperando de esto que vivimos en la actualidad qué opinan sobre esto déjenlo en comentarios si creen o no porque he visto muchas personas cuando hago vídeos así que no creen y si tienen algún familiar o algo que les haya pasado esto mismo no olviden suscribirse y nos vemos en facebook como mister andrew para contenido exclusivo muchas gracias espero que el vídeo haya sido informativo soy mister andrew hasta una próxima oportunidad